¿Cuál es el cáncer de colon? El cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes en España. Seguramente el más frecuente cuenta del orden de 32.000 casos nuevos al año y con una mortalidad por encima de 10.000 personas. ¿Cuál es el cáncer de colon? En la prevención, como estamos hablando de prevención, no tiene sentido esperar a que aparezcan síntomas. Cuando aparecen síntomas siempre son en tumores avanzados. Puede haber sangrado, puede haber cambio del ritmo intestinal, de ir de un paciente estreñido hacia una situación de diarrea, episodios de dolor abdominal. Se trata de detectar fases asintomáticas que son curativas sin tratamientos dolorosos y costosos. Hay algunos pacientes que tienen un riesgo peculiar que tienen un carácter hereditario porque en su familia hay más cáncer de colon o cáncer de colon en edades precoces u otro tipo de tumores. Pero lo que interesa en las campañas de prevención, porque esos pacientes ya están detectados por el sistema sanitario, lo que interesa es aquellos pacientes que simplemente por la edad ya tienen un riesgo significativo de tener un cáncer de colon que en principio sería esporádico. Cualquier persona con más de 50 años y de manera progresiva va incrementando su riesgo de tener un cáncer de colon. Lo ideal sería poder hacer una colonoscopia a toda la población a partir de 50 años. Eso es difícilmente realizable. Entonces recurrimos a un test, al test de sangre oculta en heces, que con la simple toma de una pequeña muestra de heces, si hay sangre oculta, llevará a que el paciente se haga una colonoscopia. Así reduciremos mucho el número de colonoscopias que tendremos que hacer. Es una prueba que hoy día ya no es dolorosa, pero es un poco molesta. No todos los pacientes que tengan la sangre oculta en heces van a tener un cáncer de colon. De hecho, probablemente menos del 1% de los mayores de 50 años sin síntomas y sin un antecedente hereditario van a tener en nuestro estudio un cáncer de colon. ¿Qué es el cáncer de colon?